Estamos con Miguel Orellana, bueno, secretario de ATE, Villa Langostura. Miguel, bueno, contanos un poquito las novedades en cuanto al sindicato, bueno, medidas de fuerza que se llevan adelante en el hospital. Para hoy tenemos una marcha, bueno, hay varios temas. Bueno, buenos días. Estamos acá, bueno, con la expectativa de lo que es en repudio a la militarización de las diferentes ciudades, de las diferentes provincias. Por ahí para el vecino que no lo sabe, es llevar a las Fuerzas Armadas a las calles, ¿no? A modo policía. Sí, suplir, complementarse a las Fuerzas de Seguridad Policiales, cuando todos sabemos la misión y función que tienen las Fuerzas Armadas, que es resguardar soberanía, no vulnerar derechos constitucionales, por lo cual hizo nuestro señor presidente al decretar este tipo, esta locura de querer militarizar las calles, cuando no corresponde, porque justamente tenemos una Constitución Nacional que respalda el repudio y el reclamo que estamos haciendo y que vamos a seguir bancando y reforzando para generar conciencia en la gente que no corresponde que las Fuerzas Armadas estén tratando de no sé qué, resguardar qué, o tener temores de lo que es la protesta, seguir estigmatizando la protesta social, también puede suceder desde ese lugar. ¿Esto se da en el marco de la reforma del Ejército que se había planteado también dentro de los mismos anuncios? Y no sé, pero primero nos gustaría a todos, creo que nos interesaría a todos, ver el programa, las verdaderas intenciones que tiene y que guarda este tipo de iniciativas. Pero estaría buenísimo primero generar conciencia, generar espacios de concientización y reflexión en cuanto a qué es lo que se quiere modificar o reformar o ampliar. De eso se trata. Pero hay que respetar las leyes que para eso, para algo están. ¿Vos creés que estamos en camino a una época de la Argentina muy oscura que ya obviamente quedó atrás? ¿Vos creés desde tu parte que se está queriendo volver a eso? No sé si se está queriendo volver, los hechos marcan que estamos en un fuerte retroceso a políticas neoliberales que nos llevan a principios de los 90, con este tipo de medidas nos llevan a los 70 y es preocupante. Y cuando hablo del achicamiento, del ajuste, hablo de la descentralización de lo que es el Estado en relación a estar empoderados a través de intereses que son solamente las corporaciones, de las multinacionales, es preocupante que el ajuste y toda esta crisis esté siendo afectada simplemente a una sola clase, que es la clase trabajadora, y eso nos preocupa sobremanera. Eso en cuanto a lo que te puedo hablar de lo que se está gestando y se está haciendo hoy. En relación a lo que vosotros me preguntaba de lo que está haciendo el sindicato, bueno, estamos fuertemente trabajando e impulsando la convención colectiva del hospital, de lo que es el Ministerio de la Subsecretaría de Salud, la ley 31.18, que se promulgó ahora el pasado 17 de marzo del corriente año, nos posibilitó y facilitó muchas herramientas para poder generar una verdadera carrera sanitaria para los trabajadores, y estamos fuertemente trabajando y generando reuniones para poder potenciar lo que es la convención colectiva. Igualmente hay un grupo del hospital, que son los médicos, los profesionales, el sector médico principalmente, que sigue con medida de fuerza porque ellos se sienten excluidos de la convención y quieren tener la posibilidad. Claro, Silvina Foster a modo simbólico está manteniendo un paro por semana como para que no se extinga el tema y a modo de memoria. Sí, en realidad no es un paro, creo que es un quite de coloración, lapiceras caídas, en realidad no quiero volver sobre el tema porque cortó mucha tela, se generaron muchos desencuentros y verdaderamente lo que nosotros queremos es que las cosas sean claras, que las reglas del juego sean claras para todos, que la vara se tenga el mismo centímetro tanto para los no profesionales como los profesionales. Y bueno, nada, eso en relación a lo que es el ámbito de salud del hospital. Se va a juntar nuestro secretario general, Carlos Gintriqueo, en Neuquén con el gobierno provincial para acercar posiciones en cuanto a la nueva negociación de la paritaria salarial, donde vamos a escuchar la propuesta del gobierno que aparentemente por lo que se viene divulgando públicamente en los medios sería seguir atado al IPC. Recordemos que para el segundo trimestre arrojó 9.7 y el gobierno reconoció un 10% de incremento e indexación al salario básico de los trabajadores, así que seguramente eso lo vamos a ver reflejado en la nueva RH que se generará en los haberes de julio pagaderos en agosto. Recordemos también que en el orden municipal los chicos, nosotros hemos tenido la suficiencia de haber suscripto a las paritarias provinciales salariales, así que nuestros compañeros municipales van a poder tener garantizado la indexación del 10% de su salario a partir del mes que viene. Miguel, ¿cómo está el clima laboral en el municipio? Justamente el otro día con María tuvimos una reunión con el viceintendente seguimos manteniendo una muy buena relación, un diálogo permanente estamos en contacto permanente con las secretarías trabajamos fuertemente en lo que son las condiciones hemos estado tratando de garantizar algunos aspectos que hacen al desarrollo de seguir con el programa de lo que es el ambiente saludable de trabajo del programa este de consumo problemático con el licenciado Harris con el ayudante terapéutico Daniel Dorrey y el operador que es Alfredo Farinola hemos trabajado muy bien fuertemente, de hecho estuvimos en un encuentro provincial en Zapala hace un mes atrás con ellos, donde participamos también desde el sindicato. ¿Van a hablar algo del tema de los contratados, el eterno tema que tiene la Municipalidad de Villa Langostura? Hemos estado hablando de eso, pero bueno, nosotros tenemos obviamente hay diferentes prioridades en la agenda tanto de ellos como nosotros, donde en el día a día por ahí te va comiendo las diferentes problemáticas, pero sí, está en carpeta de regularizar la estabilidad de muchos compañeros. Porque hay muchos vecinos y obviamente trabajadores de la municipalidad que ya han superado los años como para la efectividad de su puesto de trabajo, ¿verdad? Sí, están siempre siendo, a través de los informes de las evaluaciones de su empeño, están siendo evaluados, están haciendo las evaluaciones que corresponden y después no olvidemos que nosotros lo que pretendemos como sindicato y el gobierno en esto coincidimos, es que los ingresos sean por concurso como corresponde y es lo que se está trabajando honestamente, fuertemente, para que después no haya ningún malentendido con las opiniones externas, ¿no?, en relación al ingreso en la administración pública. Miguel, te pregunto, de cara a estas elecciones internas y bueno, el año que viene a las elecciones, ¿verdad?, ¿no están usando esto a modo de campaña? Miguel, nosotros escapamos siempre de lo que es y tratamos de hilarlo de lo que es la política partidaria, nosotros lo que hacemos es política gremial y la idea es siempre brindar y garantizar los derechos de los trabajadores y salir del eje y el facilismo de decir somos funcionales o no a las campañas políticas. Nosotros lo que tenemos que hacer y tenemos que estar convencidos es que estamos para garantizarle los derechos de los trabajadores, no importa la época en la cual estemos trabajando, el trabajo es cotidiano, sin importar las fechas electorales. No, yo me refiero al tema de los contratados, al no resolverse su situación, al vencer los plazos para ser o no planta permanente, que pueden estar dilatando de alguna forma esto para usarlo a modo de campaña. No, porque en realidad, ¿quién determina cuánto es el periodo que debe tener el trabajador para pasar a planta permanente? Ese es el problema que nosotros venimos detectando y queremos emprolijar. La ley de la hora dice que después de tres años en el estatuto, vos de una situación de revista pasas a otra. El tema es que estos son monotributistas, no están en planta transitoria. Lo que debemos emprolijar es los concursos para que comiencen en una planta transitoria. O sea, un orden de mérito. El que tiene la capacidad y la idoneidad y es demostrable a través de un concurso, es el que tiene el acceso al puesto de trabajo. Eso es lo que debemos emprolijar para no ser rehenes justamente del favoritismo, del clientelismo político, de esperar a que los famosos punteros políticos obtengan diferentes favores en relación a contrataciones. Eso es cómo lo cortás a través de esto que te estoy diciendo, que es lo que estamos trabajando fuertemente dentro del sindicato para presentarlo al gobierno y que una vez por todas se pueda encaminar. No nos olvidemos que nosotros estamos transitando a nivel municipal una paritaria también para llegar a nuestra convención colectiva en lo que hace el orden municipal. Bueno, tenemos compañeros que están trabajando fuertemente en la construcción y la redacción del convenio colectivo para el trabajador municipal. Y con el convenio colectivo de los trabajadores municipales se va a emprolijar justamente una de las cosas que trae el beneficio es el ingreso a la administración municipal, la carrera laboral de cada uno de los trabajadores y muchísimos otros temas que traen otras convenciones colectivas como antecedente y que vienen a favorecer no solamente al trabajador sino que repercute directamente en el servicio que presta el trabajador hacia la comunidad.